Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal chicos, y si ya estamos con la tercera temporada de Super Hardcore Así ya chicos, estamos en una temporada más, cuantas ganas tenía de grabar ya esta temporada chicos Tengo el presentimiento de que en esta temporada vamos a llegar al episodio final que es el 10 ¿Por qué tengo ese presentimiento? Pues porque no dicen que la tercera va a la vencida Así que espero que me haya escuchado quien esté ahí y espero llegar al episodio final Antes de seguir hablando quería decir que por mucho que lo logremos o fallemos el reto Seguirá habiendo una nueva temporada, me explico Por mucho que el reto lo logremos o lo fallemos, que es llegar al episodio 10 Habrá una temporada más, sí o sí, hasta que yo me canse Antes de decir las normas que son parecidas a las de las anteriores temporadas Tengo que decir que ya no estamos en Playstation 3, sino en Playstation 4 Las normas van a ser igual que las de las temporadas anteriores, por ejemplo No podemos dormir, no podemos ponernos en modo creativo obviamente Y lo más importante, no podemos morir ninguna vez Si morimos una vez, daremos por fallido el reto ¿Vale? Vamos a jugar una partida chicos, voy a crear un nuevo mundo porque no he jugado aún en Playstation 4 No creo que haya cambiado mucho Pongo aquí, super hardcore que lo tengo aquí puesto Super hardcore, temporada 3 Supervivencia, fácil, empezamos ya chicos Madre mía cuantas ganas tengo Me metí ayer un poquito para comprobar si el juego va bien Y hice los logros principales que son de coger madera, abrir inventario, fundir lingotes Así que si no veis esos logros es que ya los he conseguido ¿Vale chicos? Duración del vídeo, pues 15 minutitos O 10 Ahora mismo son las 3 y 10 de la tarde Pues a las 3 y media cortamos ¿Vale? Vale chicos, pues vamos a coger lo que es básico Madera Perfecto Tenía muchas ganas ya de grabar una nueva temporada chicos Tenía muchísimas, muchísimas ganas Puse el otro día por Twitter un spoiler Que era una miniatura de Minecraft Y dije Lo dejé ahí, dije spoiler Y lo dejé ahí Y esa imagen trataba sobre esta serie La segunda temporada si no recuerdo mal Acabó en diciembre No, acabó el 26 de noviembre si no recuerdo mal En la primera temporada no lo logramos Porque llegamos al episodio 3 Morimos en el episodio 3 En la segunda igual Tampoco lo logramos si llegamos al episodio 5 Así que chicos Yo pienso que esta temporada es la definitiva Tenemos que llegar sí o sí Repito Por mucho que lleguemos al episodio 10 No quita que no haya una nueva temporada ¿Vale? No quita nada Mesa crafteo Por favor Vale Quiero esto Pi, 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 pi Palito, 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 palito Vale Vamos a hacer un piquite, ¿no? Un pico Eh... ¿Qué me falta? Es verdad, madera Me falta maderita Perfecto Perfecto Lo que más me preocupa es la noche Aunque lo tengo más o menos controlado No creo que vayamos al nether en esta temporada, ¿eh? En esta temporada no creo que vayamos al nether Aunque creo que no hemos ido aún, ¿eh? Creo que no hemos ido a ninguna de las temporadas, ¿no? No hemos ido, ¿no? Me he confundido yo Vale Vamos a coger piedra Y así nos hacemos un pico Una espada y un hacha ¿No? Mucho mejor Si es que encontramos piedra, claro ¿Encontramos o no encontramos? Aquí Hay nuevos... Hay nuevas... Hay nuevas vegetación Por ejemplo, hay un desierto que es rojo Que lo pusieron hace poco en Playstation Creo que lo pusieron antes de Navidades Vale Yo creo que tengo suficiente Vamos a ver Bájale Voy a hacer un poquito más Vale Vale Me voy a ordenar ahí lo que es el inventario, ¿vale? Esto por aquí El piquito en segunda Este aquí Los palitos, pues por aquí mismo Tengo más de un stack, ¿eh? Esto por aquí Y el mapa Vamos a ver el mapa El mapa tiene que estar el último como se me pongo Vamos a ver el mapa Vale, pues Perdón Pues vámonos, chicos Vamos a encontrar En los siguientes objetivos Que es la comida La comida necesitamos sí o sí Es fundamental Sería muy tonto morir por la comida Muy tonto Voy a coger un poquito de piedra Así luego ya tengo ¿Sabes? Vale, pues No veo ningún cerdo Mira, voy Antes lo digo Antes aparece Los corazones se regeneran Como podéis ver Una putada Ya sabéis que eso en Playstation no está Vale, ya tenemos algo de cuero Nos podemos hacer una armadura A ver, ven aquí Cerdito Perfecto Voy a tener que coger más piedra Para hacerme dos hornos Yo nunca me hago un horno Yo siempre me cojo dos Vale, más cerditos por aquí Por allá Lo que veo últimamente aquí Es que hay muchas flores, tío Hay muchísimas, muchísimas flores Vale Aquí hay un pollo Necesitamos encontrar una aldea Por el momento no Tenemos comida Tenemos lo más importante En este momento No hay No necesito ir a ninguna aldea Pero bueno Si nos encontramos con una aldea enfrente Pues obviamente Gumiaré todo lo que haya Obviamente Pero no tengo el objetivo De encontrar una aldea Por el momento Es justo un zombie, tío Vale, pues creo que tengo bastante ya, ¿no? Sí Vamos a ver si nos llega para el horno No, nos faltan tres Me cago en Me cago en Perfecto Esto nos viene bien Porque aparte de que no sube el nivel Pues Tenemos carbón Y aparte de que no sube el nivel Perdón Pues De carbón hay mucho No ponen dos o tres bloques Como el diamante Obviamente Vale Mira, tenemos hasta hierro Madre mía ¿Qué más puedo pedir? ¿Puedo pedir diamante? Pues fundimos un poquito de hierro Solo hay un bloque, tío ¿En serio de hierro? ¿Really? Pues sí Solo había un bloque de hierro Veinticinco Veintisiete Veintinueve Mucho carbón ponen últimamente, ¿eh? Ponen últimamente mucho carbón Vale Voy a coger este poquito Y nos vamos ya Vale Hay más Aquí hay Hierro Pues parece ser que aquí hay una cueva, ¿no? Hay una cueva por aquí o algo, tío Epa Vale, pues vámonos 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 Vale 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 Vámonos Vamos a cocinar algo Ve Vale Perfecto, perfecto Lo ponemos por aquí Un poquito de carbón No todo ¿Vale? Pongo un poco aquí Cojo esto Y esto Perfecto Pues por el momento Vamos bien Por el momento Hemos empezado bastante Pero que bastante bien No me puedo quejar Voy a comer algo, tío Porque estoy hambriento, tío Vale Vale También esto Te voy a poner el pollo por aquí Vale Esto también aquí Perfecto Vale Tenemos bastantes palos en madera, ¿eh? Aquí tenemos el carbón Voy a poner el carbón Voy a poner el carbón Oye, el carbón Y el hierro Pongo esto por aquí Voy a dar las chugeticias Pues por el momento Vamos bien, chicos Se termina esto Y nos vamos Está todo tranquilo La verdad Vamos a ir para el norte El norte estaba allí Así que vamos ahí Recto, ¿vale? Vale Quedan solo tres Vale Perfecto Perfecto ¡Vámonos! ¡Pal norte! ¡Pal, pal, 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 pal norte! ¡Jeje! ¡Me! Aquí es la isla de la champiñaca Como la llamo yo Los lobos me dan algo de comida O me atacan Ah, ¿me dan experiencia solo? ¡Qué mierda! Han puesto también conejos A ver si vemos algún conejillo por ahí Que los conejos también nos dan carne, ¿eh? Nos dan carne, ojito Los conejos nos dan carne ¡Qué silencio, macho! Parece que no hay ni Dios Es que no hay de esto Y yo solo Entre que estoy solo en el juego Y entre que estoy solo en casa Madre del amor En Moide Vamos para el desierto Porque muchas veces en el desierto Hay algo que nos pueda gustar ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Chicos, chicos, chicos No me la quiero jugar en el primer episodio Me la empezaré a jugar a partir del 5 del 6 Pero en el primer episodio No quiero morir No, no, no No creo que me llaméis cobarde Pero mirad los corazones que tengo ya Espérate que me estoy desviando Vale Pues lo mejor que nos podríamos hacer En estos momentos Ya que se está haciendo en la noche Es un barco, chicos Un barco No vamos a hacer dos barcos Porque ya sabéis como son los barcos en Minecraft Deberían de mejorar los barcos, tío Los barcos que últimamente Están hechos mierda Y no los mejoran Vámonos Vámonos Vale Vale, perfecto Si os estáis dando en cuenta Por lo que estamos viendo en el momento Son islas, ¿eh? La mayoría son islas grandes Aquí no creo que haya nada, ¿no? A ver, voy a ver Que hay aquí No te vayas Bueno, lo dejo ahí Voy a ver si hay algo, ¿eh? Esto es muy extraño Aquí hay... Uy, 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 uy Pensaréis ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajas? Pues no sé qué hacer Pero no estaréis viendo un carajo Mira, aquí hay hierro No escucho ningún animal El rarillo, ¿eh? No sé si estaréis viendo algo Pero bueno Lo voy a coger He cogido algo de hierro No estaréis viendo nada Pero bueno No hay nada, chicos Hay piedra Aquí hay un poco de carbón Escucho por ahí un zombie A ver, voy a poner algo Para que veáis Es que ahora mismo No tengo para hacer antorchas Voy a poner algo Para quemar Ahora vemos Estoy viendo esto ¿Veis? Me voy a ir de aquí Y no penséis Que voy a pasar aquí De la noche ¿Por qué no? No me voy a quedar En el primer episodio, chicos Pues bueno, chicos Me está saliendo ya El... El... La alarma Así que chicos Venga, hasta aquí el primer episodio Y nada Nos vemos en el siguiente ¿Ok? En el siguiente Nos vemos en el siguiente Venga Un saludete ¡Venga!